Buenas noches Carlos, efectivamente nos encontramos desde el Arca Honduras y vamos a conversar con Karen Arteaga que nos va a dar más detalles, ella es la directora sobre el trabajo que realiza el Arca específicamente con los que padecen del síndrome de Down. Hoy es el día que se celebra a nivel mundial, a nivel internacional, el día del síndrome de Down, que se estableció en 2011 por las Naciones Unidas. Rosa, si nos puede ampliar sobre el trabajo que se está realizando por parte del Arca con estos niños que padecen de esta enfermedad que no los hace menores a nadie. Mucho gusto, verdaderamente es un placer descubrir la capacidad, el don de cada una de las personas. Con nosotros está Héctor, Héctor es uno de ellos. Verdaderamente le digo a toda la población, el joven, el niño, el adulto que tiene síndrome de Down, no es una enfermedad. Verdaderamente nosotros no buscamos el cura de ellos. Es algo congénito, se nace. Por lo tanto, como se nace, en la mayoría son muy sanos, muy sanos, no padecen de una enfermedad. ¿Qué es lo que podemos resaltar de estos jóvenes? Nos enseñan a ver la vida con otros ojos, o sea, no tienen limitación en la forma de saber dar un afecto, una ternura, y es algo, es un don, eso es algo que ellos lo traen, llanato de ellos. Y en el caso también de nuestro amigo, ¿qué nos puede comentar? Héctor. De Héctor. De Héctor. ¿Quieres decir algo, Héctor? Sí. ¿Cómo te sientes en el Arca? ¿Qué piensas? Qué bueno. Héctor, creo que dijo cosas muy importantes. Vino desde cuando era pequeño y que ha recibido el apoyo y que se siente como un hijo del Arca. Creo que eso es una gran satisfacción, ¿no? De poder darles una familia, un hogar a aquellas personas que no lo tienen y los que tienen esa tutela de una familia, pues darles el apoyo para que ellos se sientan incluidos y que verdaderamente sean útiles a la sociedad. Bueno, muchas gracias a Rosa, gracias a Héctor, que pertenecen a esta gran familia del Arca Honduras que trabaja con este tipo de jóvenes, con estas personas que padecen del síndrome de Down y capacidades especiales también. Así que hoy es un día donde tenemos que darles el cariño, darles el respeto, no verlos de menos. Lo que buscan también en esta fecha las Naciones Unidas es darles igualdad, es darles visibilidad y apoyarlos verdaderamente a esas instituciones como el Arca que también necesitan de mucho apoyo económico para poder sostener y poder educar en valores y aprovechar esta creatividad que tienen nuestros amigos que padecen del síndrome de Down. Carlos, vamos a estudios principales de Notifides. Muy buenas noches.